Desde el siglo XVI, con aquellas procesiones con reliquias o crucificados, pasando luego por los viacrucis y su posterior encaje como procesiones con imágenes de Jesucristo y su Santísima Madre, los cofrades, sean de donde sean, han tenido como fin primero el culto. Luego vendrían otras cosas secundarias, pero nuestro fin, y muchas veces me gusta recalcarlo, es el culto, tanto interno como externo. En nuestro sino, nacimos para eso y las cofradías serán muchas cosas, pero esencialmente son entes de culto público. El interno, valiosísimo, pero especialmente el externo, por lo que fueron usadas en el siglo XVI en la contrarreforma para combatir la decisión de Martín Lutero. Por ello, desde entonces hasta nuestros días, las procesiones son nuestra forma de vivir la fe. Porque luego vendrá el apartado formativo, el caritativo, que no solidario, y tantas otras cosas más. Y es por eso, por lo que esta pasada Semana Santa se nos ha truncado buena parte de nuestra identidad. Ha habido Semana Santa, pero no procesiones. Ese mantra que escuchamos tantas veces en 2020 y 2021, que sí, que lo sabemos, pero que esto no es lo nuestro. Lo nuestro es sacar la fe de las iglesias a la calle. Para eso nacieron las hermandades y para eso, en el caso que algún día desaparezca, moriremos. Por eso, cuando una hermandad deja de salir en procesión, sea por el motivo que sea, se trunca buena parte, por no decir la mayoría, de su existir. Por eso las hermandades apuran lo máximo posible o no. Por eso algunas lágrimas de quienes trabajan todo el año y por eso tanto y tanto que hemos visto la pasada Semana Santa junto a nuestras hermandades. Somos y seremos herramientas de Dios para evangelizar con nuestro culto externo. Y el que no crea en eso, quien no lo quiera ver, deberá encajarse en otras realidades religiosas, pero no en nuestras cofradías. Hermanas, esto el año, cofradía en un solo día de ello. Ese es nuestro signo, nuestra identidad y verdad. Por eso estamos tristes, por eso esperanzados, en volver a poner en marcha el contador que nos lleve hacia otra Semana Santa. Sean bienvenidos, un domingo más, una noche domingo más, aquí comenzamos y la pasión.